Bueno, a partir del día lunes nosotros hemos dispuesto a través de la Secretaría General en conjunto con la Subsecretaría de Infraestructura, plantear un nuevo orden en el estacionamiento de los vehículos que hay en la zona sur del campus. Hemos dispuesto a disponer de los cuatro módulos que tienen estacionamientos hacia la zona sur, dejar previstos dos módulos para el estacionamiento de motos y dos módulos para los vehículos, para los autos, digamos. De esta manera nosotros queremos dar dos puntos fundamentales. Uno, el ordenamiento de las motos que hoy están dispersas por todos los lugares del campus, principalmente en la zona del estacionamiento, y por otro lado brindarle a los usuarios que están en las motocicletas, que por ahí son los vehículos que pueden sufrir algún daño o robo, garantizar de que en ese sector nosotros tenemos el monitoreo y la vigilancia prevista con mayor cantidad de cámaras, donde podemos tener un mejor control de ese sector. El año pasado nosotros hicimos una prueba durante dos semanas, demarcamos y separamos el módulo 2 y 3 para que ahí se estacionen todas las motos, y fue una prueba que funcionó muy bien, nos dio muy buenos resultados en cuanto a que no había tanta dispersión y no estaban mezclados los autos y las motos, eso nos beneficiaba en cuanto a la cantidad de motos que se pueden estacionar y por otro lado los autos que no tienen daños, digamos, porque hoy cuando se empiezan a mezclar los autos y las motos sufren abolladuras, rayones y esas cosas que queremos de alguna manera evitarlo. Está previsto que se coloquen conos en el ingreso al estacionamiento y del lado del módulo 3 va a haber una valla que va a impedir el paso, digamos, de los autos. De esa manera nos va a permitir, de alguna manera, controlar el acceso por los dos lugares de acceso que tenemos, pero siempre que los autos quedan restringidos al módulo 3, perdón, al módulo 4 y 5, eso va a ser el sector, digamos, previsto para los autos, en las cocheras cubiertas. Después también en el módulo de rectorado hay un lugar previsto para el estacionamiento de motos, lo mismo que para el sector del Cipra, que es en el acceso secundario que tenemos hacia la calle Carlos Gardel, eso se van a mantener y van a seguir con el mismo uso, digamos.